Y con los putos de fuerza... ¿Qué es esta mierda caja, tío? ¿Qué es esta mierda caja, tío? Soy un desgraciao. Soy un desgraciao, tío. Soy un desgraciao. La peor caja. La peor caja de todo Brawl Stars. Me ha tocado, tío. Me ha tocado. Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. Y ya sabéis que ha salido esta semana la actualización del juego con un nuevo. Brawler legendario con nuevos modos de juego. Pero lo importante aquí es el nuevo Brawler legendario. Tenemos más de 60 cajas, así que ya sabéis lo que queremos hacer. Ya sabéis a por lo que vamos. De aquí no nos vamos sin abrir todas las cajas y recemos porque nos toque, bueno, no el nuevo Brawler legendario que es, ahí lo vamos a ver. Sandy, si no, yo me conformo con cualquier otro de los tres Spike Crow León. Yo me conformaría o ya tirando bajo con los épicos que nos quedan. Que bueno, aún también podemos tener suerte. Veremos 60 cajas. Estoy gafado en tema de legendarios. No, no puedo. No, no, no me sale. No, no, no me entra la suerte dentro. Nosotros después, si nos toca algo o no, después de abrir las cajas jugaremos con Cal, que es el Brawl que estoy subiendo ahora. Y si me da dentro lo que cabe bien, también recordaros que en la descripción del vídeo podéis entrar en el club del canal de Brawler Star. Solo tenéis que decir que venís de parte del canal, que sois suscriptores. En la descripción del vídeo tenéis el código y el nombre. Así que os invito. Solo tenéis que ser activos durante entrar al juego, al menos durante 7-10, si no, voy renovando gente. Basta de chacharas. Empezamos. Venga. Caja gratis en la tienda. A ver si en la tienda nos toca algo. A ver si tenemos suerte. Moneditas. 4 puntos para Bo. Como me gusta Bo, por Dios. Y 6 puntos para Bo. También tenemos en el camino, ojo, una mega caja por llegar a las 5.000 copas. Tenemos que llegar a las 6.000 para desbloquear 8 bits, pero bueno, lo que nos incumbre. Cajitas. Abrir. Venga. 13 monedas. 5 puntos para Rosa. Ojo, que ya la podremos mejorar de fuerza. Y 10 puntos para Pam. Bueno, al menos, buena noticia. Caja mala, pero ya podemos subir a Rosa de fuerza. 30 monedas. 6 puntos para Tic. Bueno. 6 para Daryl. Y, oh, duplicador de fichas. Eso nos vendrá de perlas. De perlas. Vamos a seguir. Que no pare el ritmo. 18 monedas. 4 puntos para Rosa. Es el día de Rosa. Y 5 para Tic. Rosa y Tic, eh. Son los grandes protagonistas de esta apertura de caja de momento. 13 monedas. 6 puntos para Brock. 6 para Rico y Tic. Bueno, cajas malillas, eh. Tenemos mala suerte de momento. 30 monedas. 5 puntos para Dynamite. 15 para Shelly. Bueno, 15 puntazos es algo decente. 50 monedas. Me gusta más esto. 6 puntos para Rosa. Y 7 para Barley. Vale, es el día de Rosa. Lo estamos pudiendo comprobar. Que no pare el ritmo de esas 60 cajas. 15 monedas. 6 puntos para Daryl. Y 6 puntos para Barley. Vale. Venga. Que no pare, que no pare, que no pare. Y que vengan, que vengan Brawlers. Que vengan Brawlers. Venga, vamos, 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 vamos. 22 monedas. 4 puntos para Rosa. Rosa. Mira, 7 para Carl. Te quiero mucho. Te quiero mucho, pero quiero que venga gente nueva. Quiero que venga gente nueva. No es para menospreciarte, pero quiero. Brawlers nuevos. 12 monedas. Cada vez menos monedas, por Dios. 5 puntos. 25 puntazos. Bueno, sorpresa para el primo. Y 2 tickets. Bueno, bueno. 25 puntazos para el primo no ha estado nada mal, eh. 13 monedas. 5 puntos para Poco. 6 para Shelly. No sé cómo voy a reaccionar, eh. Si nos toca algún Brawler legendario. Puede que me vuelva loco. Eso ya, ya, no sé. Puede que, pa, se reviente la cámara y continúe solo mi voz. 6 puntos para Anita. Y 6 puntos para PAM. Vámonos. Venga. A tope. A tope. 30 monedas. 7 puntos para Poco. 10 para mi queridísima Jesse. Ojo, punto de aumentar de fuerza. Y duplicador. Bueno, bueno, estamos teniendo mucha suerte en tema de duplicadores. No es normal esto. 13 monedas. 6 puntos para Bull. Y 10 para Darren. Bueno. Pocas monedas, no están tocando. Eso no me gusta. 18 monedas. 6 puntos para Bo. Ojo, Bo. Aumentando. Y 8 para Anita. Bueno, pues que no pare, nos reservamos las mejores cajas para el último. 17 monedas. 10 puntos para Barley. Y 15 para Anita. Bueno, en temas de puntos no está nada mal. Muy bien. 17 monedas. 6 puntos para Primo. Punto de aumentar de fuerza. 6 para Tara. También a punto de aumentar. Y tickets de eventos. No quiero tickets. No están tocando gemas. Eso me preocupa. Porque quiero conseguir distintos atuendos. Tenemos mala suerte. 6 puntos para Brock. 8 para Mortis. Y tickets. Que no quiero tickets. Que no quiero tickets, coño. Estamos. 18 monedas. 15 puntos para Rico. Bueno, está nada mal. 25 para Dynamite. Madre mía. Así sí. Así sí, hombre. Así sí. 3 gemas. Tenemos que comprar skins. Me reservo las gemas para skins contundentes que saquen, pero tenemos bastantes. Eso me gusta. Eso me gusta. 18 monedas. 4 puntos para Barley. 10 para Dynamite. Y bueno, antes lo decíamos, antes pasa. 3 gemas. Estamos enrachados. Y ahora hemos compensado un poco. 30 monedazas. 6 puntos para Tick. Y 8 para Shelly. Venga. No pare el ritmo. 12 monedas. 6 puntos para Carl. Y 15 para Mortis. Bueno. Venga, vamos. 18 monedas. 4 puntos para Shelly. Y 15 para Mortis. Bueno. Moneditas pocas. Eso me preocupa. Putos van saliendo. Pero bueno. 12 monedas. ¿Qué ha pasado aquí? Siempre salen muy pocas monedas. A mí me 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 no 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 si no soy un pobre desgraciado encima me timan pues muy mal y con los puntos de fuerza ¿qué es esta mierda caja tío? ¿qué es esta mierda caja tío? Soy un soy un desgraciado soy un desgraciado tío soy un desgraciado la peor caja la peor caja de todo Brawl Stars me ha tocado tío me ha tocado brutal brutal vamos venga a ver si gira la suerte 16 monedas 4 puntos para Tara 25 para Bro bueno aquí con los puntos para Bro se ha girado un poco la suerte pero me han visto cara de tonto y se han aprovechado madre mía 14 monedas 5 puntos para pocos se están riendo en mi cara tío 8 puntos de fuerza para Bro y un ticket es que me están timando tío me están timando 15 monedas 4 puntos para el primo bueno poquito a poco vamos sumando 6 puntos para Bo a punto de subir también y gemas así sí así sí 3 gemas bueno ya nos han tocado 9 gemas ya no está nada mal hemos recuperado la suerte en tema de gemas 14 monedas no está tocando ningún Brawler que le haremos 10 puntos para Barley y 25 para Rico ojo quiero ver voy a ver un momento la probabilidad en la tienda mira hay por cierto mira que skins más guapas tío podemos desbloquear un Brawler épico con 170 gemas va a ser que no uff el Vomeca 300 gemas esa sí que me tienta mucho la caja grande a ver el porcentaje que tiene aquí perdón 0,05 estamos aumentando en la anterior apertura de cajas estamos en 0,04 dejamos 0,05 legendario Brawler épico 0,5 o sea cuidadín 5,7 perdón va aumentando cuanto más tardan en calir Brawlers más va aumentando la probabilidad así que cuidado y puntos de fuerza más monedas pues casi 100% asegurado muy bien vamos que no pare el ritmo bueno eso es la caja grande o sea con esta no pero bueno para hacernos una idea 6 puntos para rosa 10 para Bull vale seguimos que no pare el ritmo 19 monedas 10 para ti bueno no está nada mal 10 para Anita bueno puntos de fuerza decente 17 monedas 5 puntos para el primo punto de aumentar de fuerza 7 para Anita y ticket bueno ticket estamos forradísimos 12 monedas me están timando 8 puntos mira buena noticia podemos aumentar de fuerza al primo 25 puntazos para Bo eso me gusta mucho aumentamos de fuerza 5 gemas tío bien bien tenemos mala suerte en tema de Brawlers pero temas de gemas vamos bien vamos bien 13 monedas 6 puntos para Penny 10 para Shelly bueno 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 enrachados tío muy bien muy bien 5 gemas eso me gusta mucho 70 monedas bien bien se me ha girado la suerte más rachas esto lo estáis viendo de ser unos desgraciados a tener suerte 10 puntos de fuerza para Bo y 10 para Darrell no está nada mal está nada mal 22 monedas 4 puntos para Dynamite 6 para Poco bueno bueno yo me he quedado feliz ya con las gemas 13 monedas 4 puntos para Anita 5 para Barro 5 para Barro carta basura caja basura caja basura 17 monedas casi como la otra que me han pintado la gana 17 monedas 5 puntos para Tic y 8 para Tara ojo que Tara aumentaba de fuerza que hemos ido rápido pero aumentaba de fuerza perfecto 70 monedas bien 5 puntos para el primo 6 para Bo hemos recuperado la senda del triunfo G más bien rumbo a los 300 que quiero el Bo Meca madre mía como voy a disfrutar con el Bo 13 monedas 6 puntos para Bo mi queridísimo Bo y 10 para mi queridísima Jessie la podemos aumentar de fuerza bien vamos bien hemos conseguido que mear la dinámica de la suerte quedan aún más de 20 cajas quedan las contundentes 18 monedas 4 puntos para el genio y 6 para Rico vamos 21 monedas 8 puntos para Barley y 10 para Poco bien seguimos que no pague el ritmo que no decaiga 14 monedas 7 puntos para Bull y 7 para Tarry caja normalita tirando muy mala 18 monedas 5 puntos para Rosa y 6 para Mortis basura de caja básicamente 16 monedas 5 puntos para Barley y 6 para Bull basura de caja descripción basura de caja resumen 24 monedas 6 puntos para Dinamike 7 para mi queridísima Jessie y ticket para carta caja aceptable 18 monedas 4 puntos para Brock 6 para Barley y 3 tickets de eventos bueno se salva por los tickets de eventos así que caja aceptable 17 monedas 17 monedas 6 puntos para Poco ojo que se acerca a aumentar de fuerza y 6 para Tara bueno caja me ahorro las palabras 18 monedas 18 monedas 5 puntos para Rosa 7 para Brock bueno sin palabras 14 monedas 6 puntos para Rico 10 para Dinamike bueno 10 puntos puntitos para Dinamike esa es la descripción 16 monedas 4 puntos para Pam 5 para Mortis y a ver el bonus así sí venga yo con las gemas me ganan caja buena caja buena 12 uy como estoy 12 12 monedas 6 puntos para Anita y 10 para Rico bueno 10 puntitos que nos salvan 16 monedas 4 puntos para Rico y 8 para Parle ojo que se están terminando las cajas aquí no sale ni Dios no quiere salir ningún brawler nuevo no perdamos la esperanza 16 monedas 5 puntos para Bo 10 para Shelly bueno bueno caja no me salen los números oye como estoy hoy me puede me puede el ansia 16 monedas 8 puntos para Darryl y 15 para Rico bueno bueno los puntos para Rico han hecho una caja mala tirando aceptable 30 monedas 10 puntos para Poco ojo que se acerca aumento de fuerza y 15 para Dynamite caja buena porque han tocado bastantes puntos y bastantes monedas 17 monedas 4 puntos para Shelly 5 puntos para Col caja basura 30 monedas 7 puntos para Pan y 25 para el primo caja buena caja buena y atención se termina las cajas normales 13 monedas 4 puntos para Poco ojo rozando nuevo nivel de fuerza y podemos hacer masacre con Poco porque si me ha dado muy bien ojo 5 puntos para Rico y un ticket mala tirando aceptable porque se salvo por el ticket pero mala igual el ticket no es milagroso 50 monedas bien 4 puntos para Anita 5 puntos para Bull y 2 tickets bueno caja aceptable aceptable 15 monedas 5 puntos para Tic y 5 para Tarre bien nos quedan 4 cajas grandes y la mega caja no bueno una caja normal no podemos abrir la caja normal tendremos que abrir antes la mega caja vamos a ver los porcentajes que tenemos ahora 0,0557 ojo que va aumentando y la mega caja cuanto está pues lo mismo pues vamos por las cajas normales las cajas grandes perdón 67 monedas 9 puntos mira buena noticia que sean pocos puntos podemos aumentar de fuerza Dinamite 9 puntos para Cal 11 para Tic a punto de aumentar también y un ticket caja por ser grande un poco huele a mierdecilla 85 monedas 8 puntos para Shelly 9 para Brock 30 para Darryl esto está mejor y esto mucho mejor caja buena caja buena bien bien eso me gusta más no le gusta que que le llamemos que las cajas huele a mierdecilla y se han revelado y nos han vacilado bien me gusta que me vacilen de esta manera 82 monedas 9 puntos para poco aumentaremos de fuerza madre mía 9 puntos para Frank 20 para Rosa y 2 tickets de vento bueno caja aceptable última caja de grande no perdamos la esperanza por favor 70 monedas 14 puntos para Barley 20 puntos para Bull bueno el tema de puntos de fuerza muy bien podemos aumentar a Penny y Gemas bueno bastante buena bastante buena nos queda la mega caja y la caja normal a ver como están las probabilidades vamos a ver lo mismo lo mismo por favor por favor por favor por favor este año me he llevado muy mal muy mal pero si alguien me está escuchando y le doy pena que me regale un poco de suerte que me regale un poco de suerte vamos allá mega caja la única que tenemos la abrimos 209 monedas vemos muchos artículos restantes a ver si que mal va a ir 11 puntos de fuerza para Cole 11 para Dina me caja poco basura 23 puntos para Rosa 24 para Rico 49 para el primo bueno esto está mucho mejor 8 tickets si queréis que esté contento regaladme gemas así sí así sí hombre venga vámonos a mí con las gemas me tienen contento aunque no me toquen brawlers bueno mega caja nos han dado lógicamente muchos puntos de fuerza y monedas como tiene que ser una mega caja y gemas nos queda una cajita esto vale poco donde está lo podemos aumentar a fuerza 8 ojo sea mi primer brawler a fuerza 8 25 puntos uff monos que a mí me gusta mucho poco así que se lo voy a dar a poco venga todo para poco venga para ir más que sobrado perfecto y vamos a por la última cajita si me toca aquí algo ya habrá un corte porque me desmayaré fijo de la emoción va a ser que no 15 monedas 6 puntos para el primo 7 para poco bueno que se está forrando y un ticket bueno pues apertura bueno que hemos conseguido gemas esa es la gran noticia la otra gran noticia es que nos ha tocado absolutamente nada aparte de las gemas yo quería que fuera un brawler épico tendremos que seguir jugando la suerte se nos está girando en tema de brawlers empezamos muy bien las aperturas de cajas con todos los brawlers siempre nos toca un brawler incluso una apertura de cajas nos salieron dos míticos además de otro normal pero ahora nos toca nada no nos toca nada hay cuatro legendarios y no tenemos ni uno ni uno que rabia bien lo prometido es deuda tenemos que ir por a jugar con poco ahí lo veis hay poco con cal poco bo está 450 bull también ahí rodando rosa por ahí esos son los brawlers que más fácil podré llegar a 500 copas fácil yo creo que llegaré sobrado a las 500 copas los otros ya me costarán más pero esos tres he jugado con casi todos los brawlers ya pero esos tres se miran especialmente bien junto con bo y ahora con cal vamos a jugar sin trampa ni cartón vamos a jugar a supervivencia perdamos o ganamos aquí lo compartiremos aquí sabemos que no somos los mejores del mundo pero tenemos que ir a ganar vale a la cajita para mí lo bueno de cal es que revientas rápido te vuelve el bull mirad y como solo tiene una barrita de ataque enseguida tienes vale el crew ese me va a tocar la moral y me va a quitar muchas cajas para ahí hay pelea voy a ir donde hay jaleo yo venga para el nene y yo me voy vale porque me están matando me lo aspiro vale el crew ese me está aportando la moral vamos bien 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 vamos a recuperar un poco de vida me la aspiro vampiro lo siento malgasto un super lo sé vale ahí hay una caja me la voy a llevar ya perfecto me la llevo y me tiro me la llevo y me tiro vale ese se lo va a comer casi se lo come tú quédate aquí tú quédate tú ven tú ven tiene la ventaja pero yo tengo la zona ganada tú te vas a morir tú te vas a morir tú muérete anda muérete pírate rápido me voy a quedar aquí para recuperar vida uy 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 si me ve ese uy 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 me ha visto vaya fijo vale si está aquí me voy a machacar si está ahí también vale no voy a sobrevivir con ese monstruo va que cabrón tío tiene la partida ganada lógicamente buah bueno segundos no está nada mal tenía las de ganar 8 puntos no está 8 trofeos no está nada mal puesto 2 tampoco tenemos más de 100 victorias en en supervivencia que no está nada mal vamos a ver cuántas tenemos exactamente 107 es el modo de juego que más me gusta vamos a jugar un poco al que menos me gusta al contrario que todo el mundo es bambrol no se me da nada bien vamos a jugar atrapajemas a ver qué tal si nos da si podemos conseguir una victoria al menos aquí no nos vamos sin una victoria en atrapajemas venga tú despierta coño vamos a reventar ese que está dormido bien no me preocupa es el primo porque tiene bastante salud bien bien perfecto vaya masacre que hemos hecho venga nos vamos recuperar vida muy bien equipo defendiendo ahí y molestando a nosotros bien bien que grande equipo que no me eche la garra me la aspiro recuperar salud venga vamos a reventar esa bien cuidado loso 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 cuidao con el oso cuidao con el oso cuidadín cuidadín que no me eche la garra que no me eche la garra una gema mas vamos a reventar ese perfecto bien porque quería que no me echara la garra a mi vamos a reventar ese vámonos que queréis pelea pues la vais a tener ala venga patos hay patos aquí hay patos perfecto venga vámonos y supongo que el estelar nos hemos llevado perfecto contra gente bueno mas o menos de nuestro nivel me va bien me gusta cal me gusta cal mas o menos bueno ataque cuerpo cuerpo no es el tipo de brawler que que me va mejor el que no es que tenga mucha vida punto intermedio no es ni un tanque ni tiene poca vida y no ataca ni a larga ni a corta distancia es un punto medio ese es el tipo de brawlers que me va mejor en general así que estamos subiendo de copas fácilmente con cal tenemos mala suerte no nos toca ningún brawler legendario nos tendremos que conformar con subir los brawlers que tenemos nos tenemos que conformar da rabia da lástima da ira por dentro pero nos tenemos que controlar tarde o temprano vendrá la suerte tenemos vamos a verlo por última vez mira 0,06 ha aumentado al menos va aumentando el porcentaje de brawlers legendarios tarde o temprano pa caer pa caer y lo vamos a comentar pero bueno nosotros tendremos que ir jugando poquito a poco para conseguir todos los brawlers descripción del vídeo como digo para entrar en el club del canal voy echando la gente inactiva vosotros tenéis que decir en el chat que venís de parte del canal y sobre todo ser activos jugar al menos durante una vez a la semana y entonces os podéis quedar comentadme también si tenéis brawlers legendarios si tenéis más suerte que yo que seguro que sí nosotros no defalliremos seguiremos jugando seguiremos con toda de una para conseguir los brawlers legendarios a ver si tenemos más suerte en la siguiente apertura de cajas haré una apertura de cajas cuando salga la nueva actualización cada mes sale una nueva actualización con un nuevo brawler así que acumularé cajas para hacer una apertura de cajas bastante buena así que nada gracias por montar la chapa que sí, que soy pesado si sois nuevos en el canal espero que os suscribáis que le deis like al vídeo si sois nuevos o viejos si queréis aguantarme un poquito más si queréis aguantar el tostón que os estoy dando otros días nos seguimos viendo por aquí en el canal que tengáis un muy buen día cuidaros adiós ¡Gracias! ¡Gracias!